Empiezan a llegar las siguientes tropas, y por siguientes tropas me refiero al único hidralisco que creó el jugador Serg, literal, el único hidralisco de la partida, gente de parte del jugador Serg, se viene carga Soy un hidralisco Y me llamo Anacleto, por cosas del destino no morí en la glaciación Y muy bien damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños A continuación les traigo un replay de nivel oro que me mandaron al correo electrónico Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo que va a estar en la descripción Y sin mucho más que añadir, vamos a ver qué va a pasar Por acá jugando con el Serg de color rojo tenemos a Luber Y del otro lado del mapa jugando con el Protoss de color azul tenemos a IAM Joker Creo que hace mucho rato que no vemos un Protoss vs Serg, mucho mucho rato Me atrevo a decir que en este tipo de ligas tiene mucha ventaja el jugador Serg Y vemos que abre con doble pilón como los dioses Claro que sí, pero por supuesto que el jugador Protoss va a abrir, abrir, perdón, con doble pilón Obvio que sí Ah, pero qué grande que es este, doble pilón como los dioses ¿Y qué va a poner acá? Un tercer pilón, dime que un tercer pilón Por favor dime que va a poner otro pilón Te lo suplico, pon otro pilón No, está juntando mineral, parece que va a poner una segunda gate Si, era mucho pedir un tercer pilón, ya era demasiado, ¿no? Era demasiado pasarse de lo que ustedes saben Un tercer pilón Era una segunda gate Dejó todo absolutamente bloqueado, creo que no pasa ni un alma por acá, gente Nada, está todo completamente bloqueado Justo en el timing en que empiezan a salir los primeros Serlings de la partida Se vienen seis de parte del jugador Serg Vamos a ver qué tal le va a ir en contra del jugador Protoss El cual abrió con un doble pilón Nunca se olviden que el jugador Protoss abrió con doble pilón, ¿eh? Doble pilón seguido de doble asimilador Seguido probablemente de un doble Chrono Boost Damas y caballeros Vamos a ver qué va a salir de esto de parte del jugador Protoss Porque esto se ve bastante interesante Por no decir algo bastante increíble, gente Lo que está a punto de suceder Empiezan a llegar los primeros Serlings de la partida de parte del jugador Luber No me lo puedo creer, ya está, pero rapidísimo Esto empieza a construir inmediatamente el núcleo Cionético Mientras construye el primer Celot Para ponerme en un Choke Point Que me atrevo a decir que ni siquiera existe Y empiezan a llegar los primeros Serlings y empiezan a dar el pilón Pero pasan por el lado los Serlings No me lo puedo creer Pasan por el lado los Serlings y las ondas Entran en pánico, no saben qué hacer Qué más va a hacer que poner más pilones todavía ¿De dónde vinieron esos? Este pilón es más que suficiente Esa es la táctica de poner doble pilón, gente Estarían serios problemas si no fuera porque tiene otro pilón más Vamos a ver cómo lo hacen los Serlings Primero a las dos focus a la sonda como no debe ser Y luego se van, gente Esos tres Serlings no van a matar a un Serling Pero pueden matar a este pilón de por acá Aunque da lo mismo porque Hay otro pilón más La apertura con triple pilón es pero Material de dioses, gente Sale otro Serling Empiezan a llegar los Serlings Empiezan a rodear a los Serlings Nada más que cae uno por ahí Y empiezan a hacer fuego al pilón Pero el pilón realmente está Tiene mucho HP el pilón Tiene 200-200, ¿no? Y nada, gente Esto va a ser una verdadera masacre Y hasta ahí no me llegó la ofensiva Serling Yo me habría metido hasta la base y todo eso Hasta la cocina y más allá Pero lamentablemente no fue lo que hizo el jugador Serling Ahora vamos a ver en qué va a transicionar Porque el Ser que está a una sola base Y en estos momentos Nuestro amigo el Protoss tiene asegurado ¡Ah, LOL! Está construyendo 14 Serlings No me había dado cuenta de eso ¡LOL! Y si vienen más Serlings Esta vez tiene la velocidad de movimiento Mientras está tomando una expansión El jugador Ser para mantener la presión Del lado Protoss del mapa El jugador Protoss empieza a expandirse Por lo tanto Sus tropas van a estar bastante eliminadas Tres Serlings Va a tener tres Serlings Y un Stoker Vamos a ver si 14 Serlings Pueden lidiar Contra esa cantidad A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son 10 nomás ¿Por qué hay 14 Serlings? 11, 12, 13, 14 Acá están los 14 Serlings Ahí están los 14 Ahora sí Bueno, los Serlings intentan maniobrar Se meten hasta la cocina Tal como les dije que lo hicieron hace 5 minutos Empiezan a llegar a la línea de midrales principal Empiezan a caer unas cuantas ondas Muere una por ahí No muere ninguna otra más Por acá, damas y caballeros Empiezan a caer más ondas Muere una más Gente y los... Están bloqueando los Serlings Como los dioses, gente Los Serlings intentan escapar Intentan maniobrar Hay dos Serlings por acá Completamente escondidos Creo que no pudieron En contra de este persecutor Pero la interrupción, gente Está muy grande Mandó hasta los Celos a aminar Así está la desesperación hoy en día Damas y caballeros Le van a hacer focus a este Stoker Muy bien por parte del Stoker Se lleva 2 kills Antes de caer 3 kills Alcanza a llevar el Stoker Y el pilón, gente El pilón de la discordia No hay en qué hacer Ante tanto pilón Hay demasiado pilón Hay una forja y todo Lo hacen focus a otro pilón de por acá El jugador puerto se está volviendo loquísimo Empieza a bajar con sus 3 Celos Y vamos a ver qué va a lograr hacer, gente Lo que esto, damas y caballeros Es buenísimo, gente Nunca había visto tanta acción en mi vida Esto lo vuelvo a ver jugar a un Zerg Que hay acción desde el principio de la partida, gente No es como los Terra O los Protos que se amurallan Hasta como minuto 20 No, acá hay acción, pero Muere una sonda por ahí Muere otra sonda Nada más que caballeros Continúan maniobrando los Zerg Esto es demasiado, gente Esto es demasiada acción para mí Demasiada acción para mí Me voy a volver loco No sé ni qué decir Se me van a acabar los chistes En cualquier segundo, gente Empiezan a subir por la rampa Y llegan a la base principal Hay 18 No se olvidó de saturar Los asimiladores, gente Los que creo con tanto en mero Al principio de la partida La rodean las sondas Y empiezan a morir Y mueren todos Y cada uno de los Zerlings Damas y caballeros Muertos Muertos todos Ahora vamos a ver Cuál va a ser el siguiente curso de acción Porque nuestro jugador Zerg No se rinde, gente Y empieza a crear 9 cucarachas No satura la expansión Está sacando una reina por ahí Para sacar un poquito más de larva Quizás extender un poquito el talo Vamos a ver cuál va a ser El curso de acción de nuestro amigo Zerg Porque claro, ahora con 9 cucarachas O sea, si nos rompe esto Con 9 cucarachas Dios mío Igual tiene lo suyo el protos Pero habrá que ver qué hace, gente Porque son 9 cucarachas Que se empiezan a movilizar Ahora mismito a la base protos No tienen velocidad de movimiento Estas cucarachas Así que van a llegar Como en 2 o 3 años más Bloqueo de suministros Para el jugador Zerg Pero rápidamente va a ser Liberado de su bloqueo de suministros Porque ya venía de camino Ese superamo Está lista la reina En la parte de abajo ¿Qué va a hacer? Inyectó Ahora sí está inyectando Damas y caballeros la reina Y se viene una buena cantidad De roaches A la base protos Y el protos realmente No va a tener mucho más Para defenderse Lo más que puede hacer ahora Es warpear 2 stalkers más Y sería Es todo lo que tiene Justo cuando empiezan a llegar Las 9 cucarachas Vamos a ver, gente Hagan su apuesta Quien va a ganar 9 unidades protos Contra O sea, 6 unidades protos Contra 9 cucarachas Empiezan a llegar, gente Esquitean bastante bien Mataron uno de los celos Del otro lo va a seguir inmediatamente Ahora son apenas 4 unidades protos, gente En contra de estas 9 cucarachas Vamos a ver Y es que todo lo que puede hacer Están posicionados a 2 persecutores Y sería Es todo lo que puede hacer, gente Vamos a ver Cómo la van a maniobrar Estas cucarachas Vamos a ver Cómo la van a maniobrar El jugador protos ahora mismo Porque la cosa se ve Bastante, bastante difícil Para ambos jugadores En especial Si las cucarachas huyen, gente Y empiezan a tomar hits De gratis Es el gran problema, gente De maniobrar cucarachas Sin velocidad de movimiento Que O atacas O te matan Pero no hay Huida, gente Se vienen 5 cucarachas Más de camino De todas maneras Por parte del jugador Surf Continúa la ofensiva, gente Se viene un ravager Y todo Dios mío Y la velocidad de movimiento Esta es la velocidad de movimiento, gente Se viene de momento también La velocidad de movimiento Se viene de todo De parte del jugador Surf Esta es una lina Una base y media, creo yo Se viene cubilde hidralítico Dios mío ¿Tiene saturados los vespenos Por último? No 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 La respuesta es No Bueno, ya saben Las cucarachas, gente Se vienen de camino La velocidad de movimiento Todavía está a la mitad Es una upgrade bastante lenta Al parecer Se demora demasiado En salir la velocidad de movimiento De las cucarachas Hay algo de vespenos, gente Para las cucas Pero la transposición Del jugador Por otro Está bastante Bastante bien, gente Empieza Va a caer por ahí Una bilis corrosiva Que no le cae absolutamente A nadie A nadie A nadie Pero yo creo que En 10 universos paralelos No le habría caído a nadie De todas maneras, gente Se viene doble Robótica, gente Doble complejo de robótica Dos portales más Y van a empezar a salir Los inmortales, gente Yo no entiendo Cómo pierdo contra Sergen En ladder, gente Yo no entiendo Si se ven tan fuertes Los stalkers ahora mismo Pero cuando los tengo yo Se ven tan débiles No entiendo cómo funciona Estarco realmente A veces como que no entiendo Realmente no entiendo nada Bueno, hay una buena cantidad De cucarachas por acá Pero podrían haber muchas Sí, realmente Para que andamos con cosas Tiene muy pocas cucarachas Debería tener muchísimas más Esta transición a hidralisco No tenía que haberle De hecho tenía que haber apostado Solamente a una composición De cucarachas ravagers Y con eso quizás Podría tener posibilidad De ganar con las bilis corrosivas Si las tira bien Pero ya añadiendole Lo que son hidraliscos La cosa cambia mucho, gente Porque son más caros Porque requieren De un tech diferente, gente O sea, no un tech diferente Sino que un tech Ya construir el cubil de hidralisco Cuesta plata, gente Miren eso Esas bilis corrosivas Las tira a la gateway ¿Por qué a la gateway? Podría haberle tirado El choke point de por acá Y se habrían muerto Por lo menos Este stack se habría muerto, gente Pero no Pero él no quiere hacer eso, gente Empiezan a salir los primeros inmortales Y ya cualquier posibilidad De ganar esto con cucarachas Acaba de morir Vamos, sí, caballeros Empiezan a salir los primeros hidraliscos Y por primeros hidraliscos Me refiero a uno solo La queen se pone a atacar Lo que creo yo Era el larvario La guarida esta Por alguna razón Se puso a atacar la guarida No tengo idea de qué, gente No tengo idea de qué piensa esta gente ahora Caen unas bilis corrosivas Encima del pilón Ya por lo menos Un blanco un poquito más favorable Cae uno de los ravagers por ahí Una inversión bastante gorda En estos momentos Para el jugador Serge Teniendo en cuenta Que el proto ya está Más o menos bien saturado, gente En su natural El jugador Serge también está bien saturado Pero hasta la altura Ya debería tener una tercera Al minuto 8 Debería tener una tercera Pero ya de sobra, gente Empiezan a llegar Las siguientes tropas Y por siguientes tropas Me refiero al único hidralisco Que creó el jugador Serge Literal El único hidralisco de la partida, gente De parte del jugador Serge Se viene carga Para los seres Se vienen más inmortales, gente Cada vez se ve más Atemorizante El ejército protos Tiene una buena cantidad de stalker Tiene dos inmortales, gente Y no hay forma alguna En esta vida Ni en la otra De que el jugador Serge Juega contra este tremendo Ejercitazo protos La ejecución fue pésima Claro que sí fue pésima Pero ahora sí Creo que la ejecución del Serge Fue mucho peor Se vienen más persecuciones Contadores, gente Counter directo De las... Bueno, muy entre comillas Counter De las cucarachas Y continúan avanzando, gente Hay muchos stalker, gente Muelen por ahí Lo que son los... Eh... Celos Pero continúan haciendo daño Caen unas cuantas Billys corrosivas La esquiva el jugador Protos Sin mucho esfuerzo, gente Y continúa avanzando En contra de las tropas Del jugador Serge Ahora está a la huida Muere el... Mis amigos Se extinguieron Me dejaron solo Único hidralisco Que había en la partida Gente, creo que se vienen Más de camino No, ni madres Gente, se vienen Lurkers Tecnología de Lurk Gente, eso es lo malo Y lo tienen encerrado Completamente encerrado El jugador Cercae Una bilis corrosiva Por ahí La primera de la partida Uy, en dos cucarachas Con velocidad de movimiento Y todo Pero no creo que sea suficiente Porque en cuanto tengan carga Los celos van a terminar De morir Se viene un rastrero punzante Por acá Más cuatro hidraliscos Gente, dos rastreros Tres rastreros punzantes Gente, y cuatro hidraliscos Pero no van a estar listos Para cuando llegue El embate Protos, gente Y esta cosa ya está Ya está, ya está, ya está Se vienen por el camino equivocado Ups Nos devolvemos por aquí Para el camino correcto Y se vienen más, más Más rastreros punzantes Pero no van a estar a tiempo Gente, no van a estar a tiempo Una cantidad enorme El rastro punzante La desesperación Se vuelve en el aire Pero no van a estar a tiempo Y por si acaso Hay tres inmortales Que empiezan a despedazar Absolutamente todo Le revientan toda la medida Guadamas y caballeros Al jugador Lugo 33 de suministros Contra penas 102 Muere uno de los hidraliscos Por ahí Va a morir el otro por allá Gente, la natural Está en completo peligro De parte del jugador Cer Se desploman sus suministros Gente Y la cosa ya está Para el GG En cualquier momento Vamos a ver Como el jugador Cer Acepta su pinche realidad Y se larga de la partida Gente En cualquier momento Uy, que por aquí Con su sanga No es como diciendo Si me escondo No me ve Salen por ahí Unos cuantos ácaros Para entorpecer El movimiento De las unidades protas Pero no son nada Gente Para el jugador protas El cual tiene Tres inmortales Una buena cantidad De stalkers Gente Tiene hasta celos Y todo Y absolutamente nada Que pueda hacer Al respecto De un jugador Cer Que está mortísimo Pero mortísimo Mortísimo Lo único que puede hacer Ahora es aceptar Su pinche realidad Y largarse De la partida Mientras aún Le queda dignidad Y ojito Que quedó Con uno De suministros Gente Y muy bien gente Ese ha sido todo el video de hoy Muchas gracias por ver Recuerden gente Que pueden seguirme En el canal secundario Apoyarme en Patreon Links en la descripción Y sin mucho más que añadir Nos vemos hasta la próxima Adiós